AVE SUCO BIENVENIDOS ¿Qué onda chicos? El día de hoy les voy a enseñar como comprar sus skins de Fortnite en la página de Eneva.com Cuando entro a la página me especifica que soy de México y que si quiero ver resultados de México Entonces detacho y busco cualquier juego o cualquier skin de Fortnite aunque no sea de México Por ejemplo si yo aceptara los resultados únicamente de México, de mi región, simplemente canjeo ya Pero en este caso este código es de Turquía Entonces tengo que utilizar una aplicación de VPN para cambiar mi región y ponerlo en Turquía Y así poder canjear el código Y yo encontré este paquete que me da un personaje y 600 pavos por tan solo 34.47 centavos en pesos mexicanos Pero este no es el precio final, hay veces que te cobran un poquito más por los gastos de gestión O sea por el hecho de usar la página Tiene diversas formas de pago, yo siempre pago con tarjeta de crédito y siempre uso tarjeta digital Y en este caso me están cobrando 11.30 centavos en pesos mexicanos por gastos de gestión Lo que da un total de 45.59 centavos en pesos mexicanos Una vez realicen el pago, tarda un poquito la página En lo que sigue cargando, les recuerdo que se pueden suscribir a este su canal Cabezuco es totalmente gratis, así que no esperen más y suscríbanse Entonces una vez cargado todo esto Sigue procesando de hecho, vean, ya Y ahora si le vamos a dar en canjear el producto Le vamos a dar en soy humano Y nos va a pedir que verifiquemos que efectivamente somos humanos Vamos a marcar estas dos casillas y vamos a darle mostrar el código Ahorita se tarda un poquito y ahí está el código Ahora si, en Google buscamos Microsoft y buscamos canjear código Ya nos metemos Esperamos a que cargue la página y vamos a pegar ahí mismo el código Vamos a esperar tantito Yo la verdad si se les recomiendo al 100% la página de Eneva.com Si no les da tanta confianza pueden usar tarjeta de digital como yo lo estoy haciendo Le damos en continuar para poder recibir el paquete de Fortnite Y bueno, yo ahorita voy a entrar a Fortnite para que vean que todo esto sí es cierto También les recuerdo que yo ya compré un juego ahí en Eneva Entonces pueden ir a checar ese video Y bueno, en lo que carga, déjenles digo que en la página de Eneva.com Pueden encontrar juegos para PlayStation 5 Para Xbox Para Nintendo Y para PC también Tarjetas de regalo Game Pass Y obviamente skin de Fortnite Y pavos también Entonces, como pueden ver, ahí dice objetos comprados canjeados Vamos a la sección de escoger al personaje ¿Dónde está? Aquí está Déjenme ver cuál era Déjenme ver cuál era Creo que está por acá Debe de estar por acá Ahí está Es esta Y bueno, eso sería todo por mi parte Recuerden suscribirse, comentar Y compartir este video con todos sus amigos Y nosotros nos vemos en un siguiente video Bye, bye Bye